Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Cotilleando. Yo soy el Chime Cotilla y aquí tenemos al Mudito. En este nuevo Chime Musical hablaremos de lo nuevo de Saigo, el hecho Umasab del Tureno y de Nicki Nicole, donde también añade la voz de Thiago P.C.K. y Woz. El título de la canción es Vente conmigo, este increíble compositor el cual utiliza otros artistas para poder hacer canciones muy diferentes. Bienvenidos a Cotilleando y antes de empezar os pedimos que dejéis un like y os suscribáis. Los marcas de Saigo vuelven rompiéndola, como siempre y esta vez nos trajo uno de Nicki Nicole, con Trueno junto a Thiago P.C.K. y Woz. Este Masab está disponible en su canal de Youtube, el cual ya tiene más de 80.000 reproducciones. También este está disponible en las plataformas digitales como Apple Music y Spotify. Por otro lado, Nicki Nicole invitó en su última función del Teatro Grand Rex a Tureno al escenario para que le acompañara en el tema Mami Chula. Y luego el rapero le dedicó unas sentidas palabras en las redes sociales. En el vídeo del Masab también apreciamos la mezcla de varios vídeos musicales de la pistas cuando me ves y Sobat, y a Thiago P.C.K. Nicki Nicole y Tureno Dangerous y Ocupa The Wash. Este artista Saigo viene haciendo increíbles creaciones y desde hace poco tiempo celebró que ya Expos Fiti y Apple Music aceptaron sus Mac Up y están disponibles también en sus últimas creaciones. Eladio Carrion, Obi, Thiago P.C.K. Duki, María Becerra y Bad Bunny son los principales artistas de los últimos Masab creados por este DJ. Desde Cotilleando le deseamos el máximo de los éxitos. Si eres un fan de la mezcla de Saigo, déjanos saberlo en los comentarios y antes de despedirnos, os invitamos a dejar un like, a suscribiros a nuestro canal Cotilleando y activar esta campanita de notificaciones para recibir todos nuestros vídeos. Nos despedimos en este Chime Musical, yo el Chime Cotilla y el Mudito y hasta un próximo vídeo. Un saludo, chao, 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 chao.